Hola, soy Lain García Calvo, autor del bestseller La Voz de Tu Alma y fundador del evento intensivo Vuelve de Imparable y hoy quiero hablarte de algo muy muy interesante. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuándo inviertes el mayor tiempo de tu día a día? Déjame decirte algo, es muy muy interesante que aprendas a seleccionar libremente tu trabajo. Vas a pasar el 70% de tu día a día trabajando. Así que si no haces algo que amas, estarás el 70% de tu vida amargado. ¿Sabías que hay estadísticas en Estados Unidos que dicen que el 80% de los infartos y es la enfermedad más devastadora del siglo XX, del siglo XXI? Las personas mueren mucho más por infartos que por cualquier otra enfermedad. Y las estadísticas nos dicen que el 80% de los infartos se producen los lunes, cuando las personas empiezan otra vez, después del parón del fin de semana, a volver a trabajar. Ahí es cuando su corazón se resiente porque están haciendo algo que no aman. Y déjame que insista en esta pregunta. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu pasión? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué estás haciendo actualmente? Y el significado que le des a aquello que te dedicas va a determinar cómo te sientas y cómo vas a ir a trabajar todos los días. Porque cuando haces lo que amas, deja de ser trabajo y se convierte en dedicación. Y eso solo sucede cuando sigues tu pasión y no persigues el dinero. No trabajes por dinero, no trabajes por un sueldo. Trabaja por pasión. Hazlo con dedicación y la abundancia vendrá después. Pero, ¿a qué te estás dedicando? Escuché la historia de dos hombres que estaban construyendo un edificio. Y pasó una persona por al lado. Y a uno le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Y el hombre le dijo, pues yo vengo aquí, trabajo muchísimas horas, tengo que cargar ladrillos, tengo que poner cemento, es un trabajo agotador. La misma persona le preguntó a otro hombre que estaba haciendo exactamente la misma tarea. Y el otro hombre le preguntó, oye, ¿a qué te dedicas? Y ese hombre le contestó, yo estoy construyendo una catedral que van a visitar y van a ver millones y millones de personas en toda la historia de la humanidad. Fíjate, mismo hecho, distinto significado, distinta emoción. Esa persona jamás morirá de un ataque al corazón por ir a trabajar. La primera, creo que va a cumplir las estadísticas de ese 80% de infartos que llegan los lunes. Así que no es tanto cuestión de qué estás haciendo, sino del significado que le estás dando. Conozco a muchos líderes, muchas personas de la industria de network marketing, personas que trabajan en la venta directa. Y cuando les preguntan, ¿a qué te dedicas? Y ellos dicen, pues me dedico a distribuir este producto, me dedico a construir redes. Y siempre les digo lo mismo. Piensa en cuáles son los líderes más influyentes en tu mercado, en tu industria, en tu compañía. Piensa en esas personas y mira cómo están ahora. Y habla con ellas y pregúntales cómo estaban hace 10, 20 años, 15 años, 5 años, los años que lleven en esa industria. Diles que te enseñen fotografías y vas a ver que algo ha cambiado. Principalmente les ha cambiado la mirada. Ahora su mirada es brillante, tienen los ojos brillantes. Esa mirada brillante, esas personas que están haciendo lo que les apasiona. Esa mirada brillante, esas personas que están influenciando positivamente la vida de millones y millones de personas allá afuera. Y cuando alguien les pregunta a esas personas, oye, ¿a qué te dedicas? No les dicen, yo estoy en una industria de network marketing, yo me dedico a promocionar este producto, me dedico a vender directamente este producto, yo me dedico a hacer formaciones. No dicen nada de eso. Sino que dicen, yo me dedico a transformar la vida de las personas. Porque no tiene nada que ver con el producto, no tiene nada que ver con la empresa. Tiene que ver con la transformación de la vida de esas personas a las que tocas. Porque tú un día les repartiste o les comunicaste esa oportunidad. Piensa en el líder más influyente de tu compañía. Y mira cómo estaba antes y mira cómo está ahora. Y verás que tiene la mirada más brillante, que es abundancia, que respira la abundancia, que respira el liderazgo y que es una influencia positiva a toda la gente que se le acerca. Y eso es lo que estás ofreciendo cuando ofreces la oportunidad a las personas de participar de tu proyecto de network marketing. No es para distribuir un producto, no es acerca de la compañía, es acerca de ti y de la transformación que tuviste, de la transformación que vas a tener y de la oportunidad que les estás dando a todas las personas de transformar su vida también. Piensa en esa persona, en ese líder, mira la transformación que ha tenido y eso es lo que estás ofreciendo a la vida de esas personas. Y cuando las personas me preguntan, Alain, ¿y tú a qué te dedicas? Y cuando hago entrevistas en radios, en televisiones y siempre me presentan de la misma manera, autor bestseller, ha vendido cientos de miles de libros, sus posts son leídos por millones de personas en todo el mundo, su canal de YouTube tiene más de 3 millones de visualizaciones y bla, bla, bla. Y empiezan a hablar de todo esto, pero no soy coach, no soy formador, no soy mentor, me dedico a ayudar a las personas a ser más libres. Ese es el significado de mi trabajo. Las personas se preguntan, ¿cómo que más libres? Piensa en esto, ¿cuál es el valor supremo? ¿Qué es aquello por lo que estarías dispuesto a vivir? ¿Y aquello por lo que estarías dispuesto a morir? Lo más importante que tenemos en la vida es la libertad. Y la mayoría de las personas no se dan cuenta de que somos esclavos. Nacemos libres y nos convertimos en esclavos, principalmente de dos cosas. La primera es que somos esclavos de las voces ajenas. Piensa en esto, desde que naciste, tu entorno, tus padres, tus profesores, tus amigos, han tratado de que encajases en un molde, en el molde que ellos esperaban para ti. Y has intentado forzarlo porque no querías defraudarles, querías encajar en sus expectativas, porque querías ser reconocido, querías sentirte amado, querías sentir que formabas parte de algo más grande, querías sentir que formabas parte de ese círculo de personas. Y pagaste un precio muy alto para formar parte de ese círculo de personas, para ser aceptado y para ser amado por esas personas, por encajar en el molde que ellas esperaban para ti. Pagaste el precio de dejar de ser tú mismo, de empezar a escuchar las voces ajenas y dejar de escuchar la voz de tu alma. Todas las personas de éxito que conozco, todas, viven la vida a su manera, en sus términos, haciendo las cosas que les dicta la voz de su alma, cumpliendo los deseos de su corazón y no los deseos de las personas de alrededor. Aquellos deseos que ellas esperan para esas personas no es tu vida, es lo que los demás esperan de ti. Así que principalmente lo que ayuda a las personas es a conectar con esa voz interior, lo que llame la voz de tu alma. Y todas las personas de éxito tienen esa voz interior, la tienen muy identificada y cuando tienen que tomar una decisión importante, escuchan esa voz, la saben identificar y deciden basados en esa voz. Muchas personas le llaman intuición, todos mis mentores multimillonarios le llamaban tener olfato para los negocios, da igual la etiqueta que le pongas, pero aprender a escuchar esa voz interior, aprender a escuchar la voz de tu alma, es un paso fundamental hacia tu libertad. La libertad de ser quien has venido a ser y no conformarte con menos de lo que has venido a ser, obtener, amar y contribuir en la vida. Esa es la clave del liderazgo. No se trata de cambiarte a ti mismo, se trata de convertirte en ti mismo, en la persona que siempre deberías haber sido. Y la segunda cosa en la que enseño a las personas a ser más libres es a cambiar la programación mental. ¿Sabías que el 90% de tus pensamientos están ocurriendo en niveles por debajo de la conciencia? Lo que significa que el 90% de lo que piensas todo el día, el día a día, el 90% de las emociones que estás sintiendo y el 90% de las acciones, esos hábitos que decía Aristóteles, somos criaturas de hábitos, animales de costumbres, esos hábitos que te están llevando al éxito o al fracaso, están en niveles por debajo de la conciencia y forman parte de tu programación. Así que la segunda cosa en la que ayuda a las personas a ser más libres es, primero, a identificar esa programación subconsciente. Por eso el primer paso para el cambio es la conciencia, es tomar conciencia de qué hábitos tenemos, de pensamientos, de emociones y de acciones que nos están llevando a un resultado que no queremos. Y luego, cuando has tomado conciencia, eliges libremente cuáles son los hábitos de pensamientos. Eliges tus pensamientos no por programación, sino por elección, y eso te da la libertad y por inspiración a través de la voz de tu alma para convertirte en la persona que siempre deberías haber sido. Esa programación subconsciente se puede cambiar, pero el primer paso es tomando conciencia de cómo se creó, quién la creó, no fuiste tú, fue tu entorno para tratar de encajar en ese molde y luego seleccionar específicamente qué es lo que deseas para poder transformar tu vida y poder transformar tus resultados. Y déjame decirte algo, ¿sabes qué es lo mejor de transformar tu vida y adquirir el éxito, la abundancia y alcanzar las alturas para las que has venido a nacer? Que vas a inspirar a muchísima gente a tu alrededor. Piensa en todas esas familias, esos seres queridos, esas personas que tienes alrededor, esos amigos a los que te gustaría ayudar, pero ya te habrás dado cuenta de que nadie es profeta en su tierra. No puedes ayudar a nadie porque solo ellos pueden ayudarse a sí mismos, pero sí puedes hacer algo, puedes inspirarles. Tu transformación no solamente te va a dar abundancia a ti en todos los sentidos, tu transformación va a ayudar a transformar a todas las personas que tienes alrededor porque una sola vela puede encender muchísimas velas y las personas no cambian por tus argumentos, cambian por tu ejemplo. Cuando ellas te vean brillar y vean el antes y el después, dirán yo también quiero eso para mí. Y déjame decirte algo para terminar. Lo más importante de todo el proceso, el principal desafío que estás teniendo en tu vida no es cambiarte a ti mismo. El principal desafío es que no estás siendo tú mismo. Aprende a conocerte a ti mismo. Aprende a escuchar esa voz interior. Aprende a escuchar la voz de tu alma. Aprende a crear milagros. Conéctate con tu propósito de vida y vuélvete imparable. Y cuando llegues arriba, desde arriba es muchísimo más fácil ayudar a todos los demás. Aprende a escuchar la voz interior.